Bueno y mientras el gobierno se prepara para APEC, los gremios de construcción civil anunciaron que también se van a sumar a este paro del 13, 14 y 15 de noviembre. Según mencionan, es con el objetivo de que se erogue la ley de crimen organizado y que se implementen las medidas contra la delincuencia. Además, están pidiendo la renuncia del ministro Juan Santibáñez, ya que no habría cumplido con lo prometido. Son 16 regiones las que participarán de este paro de 72 horas debido a los constantes ataques de extorsionadores a transportistas. Han hecho un llamado para que la ciudadanía se una a esta movilización que mencionan será pacífica. ¡Gracias!